Televisa presenta Televisa del Golfo, gente libre, presenta Televisa presenta Televisa del Golfo, gente libre, presenta Televisa presenta Yo sé que no vendrás Por eso ya tanto la olvido Dejar un nuevo amor, tanto mejor ahí como el mío Dejar y la viven ahí en este mundo de tristeza Dejar y la viven ahí en mi manera Yo quiero ser, hay nada más, preferir ahí y recordar Un nuevo amor, tanto mejor, quise olvidar tanto lo mejor Quisiera vivir, hay nada más, oh see my way Bien amigos de Ranchos de hoy, pues aquí estamos en la zona de Gallola Estamos iniciando la subasta aquí del Centenario Esta es la cuarta subasta del Centenario aquí en Las Morerías Nos acompaña allá arriba en el podio nuestro gran amigo el ingeniero César Cantú Que es el subastador oficial de este tipo de eventos Como ven mucha gente, muy buen ambiente Y estamos muy contentos de estar aquí en Las Morerías Su amigo Polo Rocha les recomienda que en la próxima no se la pierdan Porque realmente caballos de primer nivel Y yo espero que acudan en el próximo llamado Porque a esto se va a sobrellenar Así que aquí estamos en Las Morerías amigos Que todos disfruten la pasión por el caballo La pasión por México La pasión por Nuevo León ¡Suscríbete! 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 Tanto la olvido, dejar un nuevo amor, tanto mejor ahí como el mío Dejar y la viven ahí en este mundo de tristeza Dejar y la viven ahí en mi madera Yo quiero ser, hay nada más, prefiraré y recordar un gran amor Tanto mejor, quisiera olvidar tanto lo rico Quisiera vivir, hay nada más Oh, si me voy Oh, si me voy Pues realmente se está poniendo esto pero álgido, ¿cómo lo ves? Muy bien Oye, el de 150 se fue padrísimo, ¿no? Muy bien, cómo no, muy importante eso Pues es un ambiente que sí vive extraordinario, ¿no? Un ambiente aquí en Morerías único Sí, la verdad, primera vez que me toca a mí ser partícipe de un evento como estos Y la gente muy animada y muy contentos de recibirlos aquí en las Morerías Pues qué padre, yo creo que esto, pues a nivel nacional la gente que lo vea, amigos de Ranchos de hoy Pues van a venir a la quinta, sin duda, porque esta es la cuarta Y van a encontrar un ambiente, pues, regiomontano La gente aquí de Monterrey, verdaderamente son únicos, es la gente más apasionada por México Trabajan duro, día y noche y todavía se divierten con los caballos, ¿cómo ves? Pues la verdad que para toda la gente aquí de Monterrey Tener la oportunidad de estar en una subasta de tanto yeguas, caballos con rienda Este, de primera calidad, de los mejores sementales de Estados Unidos en sus disciplinas La verdad que muy padre para la gente tener un evento como estos aquí Sin duda, pero aquí no he visto todavía españoles Supongo que después se hará una subasta españoles y portugueses, algún tipo de caballos de otras razas Pues es el plan, ahora con todo este movimiento que está habiendo aquí Este, mi padre ahí dijo, oye, pues hay que animarnos Claro Entonces pensando a lo mejor en el 2011, este, hacer primero una subasta de potros Luego se puede hacer una, este, de caballos domados para distramiento y todo Y la verdad que, pues atraes a gente, puedes traer gente de Estados Unidos, de aquí mismo, de México Y la verdad que son unos eventos que la gente les gusta, las exhibiciones y formar parte Y la oportunidad de llevarse caballos con buenas líneas de sangre en subasta, muy interesante Y realmente en México tenemos buenas líneas y mucha pasión por los caballos Entonces yo creo que es un momento propicio el 2011 Y además el par del 11, pues yo creo que es de suerte, ¿no? Así es, ya en espera, ya estamos en los últimos del 2010 Y ya viendo que podamos hacer de eventos, este, de todo tipo para el 2011 Muy bien amigos, pues ya saben, aquí estamos en las morerías Uno de los cortijos más importantes, no de México, del mundo Y realmente, pues pronto vamos a regresar Porque tenemos compromiso de grabar uno de los jinetes más importantes de México Y ya estamos comprometidos, ¿no? Totalmente Más o menos como para enero, febrero, esperemos que nos den una cordial invitación para regresar Aquí los esperamos Ya dijimos que para principios del año Esperemos recibirlos y poder hacer con usted un buen programa Perfecto, este Ranchos de Hoy amigos Esta es la pasión que se dice aquí en Nuevo León Este es México y esta es la calidez humana que existe aquí en este hermoso país La pasión por México Continuamos, gracias Muchas gracias A ti Seguimos Pues amigos de Ranchos de Hoy, esto está poniendo pero bien álgido Está ya casi en 100 Y la gente va a ponerle pelo bonito Porque está el ambiente muy de caballos Aquí está el ambiente, aquí en las morerías Esta es la cuarta subasta del centenario Disfruten este tipo de caballos Vean nada más que calidad Tengo 95 y queremos 100 mil pesos por él A ver quien ofrece 100 mil pesos señores Tengo 95 y quiero 100 A ver quien ofrece 100 A ver si hay 100 mil pesos señores Tengo 95 La pura rienda nos vale Tengo 95 y quiero 100 mil A ver quien ofrece 100 mil pesos señores Gracias, tengo 100 y ahora quiero 105 A ver si hay 105 Tengo 100 y quiero 105 A ver quien ofrece 105 mil pesos Tengo 100 y quiero 105 a la una Tengo 100 Quiero 105 mil pesos A las 2 Y tengo 100 Y no hay 105 A las 3, 22, 100 Gracias Pues amigos de Ranchos de hoy Aquí tenemos un jinete de primera Como pueden ver Estamos aquí en la subasta Que está, pero en todo su preciso momento ¿Cómo lo ves? ¿Te gustan las subastas? ¿Te gustan los caballos? Sí, mucho ¿Y a ti te gustan? Oye Héctor, se está poniendo bueno esto, ¿no? Bueno, está arrancando fuerte Está arrancando fuerte, esperemos que sí termine ¿Cómo has visto tú la subasta? Bastante bien, mucha gente Mucha gente amigos, aquí estamos en las molerías Este jinete se quiere bajar a montar el caballo Pero aquí lo vamos a contener Este es el ambiente familiar aquí en Ranchos de hoy ¿Qué te parece? Muy bien, bastante, muchos niños Mucha familia, ¿no? Mucha familia, esto es un ambiente familiar Y mucha buena calidad de caballos Así es, se han ido cabezas hasta en 150 mil pesos Imagínense A ver, platícanos algo ¿Cómo lo ves? ¿Te gustó? Sí Este es Ranchos de hoy, amigos Estos son del futuro de México Aquí viendo los caballos Saluda, dile adiós a la cámara Díganle adiós Dile adiós, Diego Gracias, por aquí no treinta y cuatro Continuamos, este es el ambiente aquí en Monería Seguimos, no me deja trabajar Y el torito que es bravillo y de canta valiente Abanicos de colores parecen sus patas Y abanicos de colores parecen sus patas Y abanicos de colores parecen sus patas Digging and tapping and sweating in the sunshine But I get off tonight I got a date with a girl A pretty ranch's daughter Green eyes and golden hair Gonna pick her up at eight After some soap and water And we're heading to the county fair Well, there's a full moon in the western sky And there's magic in the air Tengo orgullo de ser del norte Del mero salvisito Porque D.I. es Monterrey De sus barrios el más querido Por ser el marrinero Sí señor Barrio donde nací Es por eso que soy norteño De esa tierra de un sueño Que se llama Nuevo León Tierra linda que siempre sueño Y que muy dentro llevo Sí señor Llevo en mi corazón Amigos de ranchos de hoy Realmente la pasión por el caballo Se vive aquí en Nuevo León De una manera muy muy especial Hay aquí una pasión por el caballo Increíble Y por ello hay proveedores Para todos los detalles Desde los botas Cualquier cosa Y las sillas de montar Estamos aquí Con nuestro buen amigo El señor Figueroa Qué bárbaro Qué ambientazo Claro no Gracias Pues aquí acompañando Este evento Lo que es Bastante regional Y nosotros aquí Tiendo presencia Con las sillas de montar Me decías 40 años ya En este negocio Desde tu abuelo Que lo fundó Ellos son especialistas En hacer sillas de montar Sillas de montar Tipo vaquero Que es lo que se da Para esta región Y para lo que es Texas Tenemos 45 años ya Prácticamente O sea Pues siempre tratando De estar también En los mejores eventos Sin duda alguna Como ven amigos Qué calidad Todo lo que son Las sillas elaboradas A mano prácticamente Prácticamente Es labor 100% artesanal Y lo ha sido siempre Y esperemos que así siga Pues amigos De Rancho Yo realmente Estamos muy a gusto Aquí en este ambiente Que se ve en las morerías Y como ven Esta es la marca Blue River Escríbanles Pongan sus pedidos Porque estos están De primer nivel Las mejores sillas Que hemos visto Aquí en Nuevo León Gracias a las órdenes Estamos en Mero Guadalupe Nuevo León Para todo lo que se les ofrezca Bien Continuamos Muchas gracias Gracias a ti Muy amable Continuamos Pues amigos ranchos Encontramos también Otro de los negocios Importantes Que están aquí En esta región En Saltillo Ellos Ella se dedica Básicamente Pues a surtir De los mejores Hípicos De aquí De la región Ella es la señora Suárez ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Buenas tardes Sí, así es El Centro Acuestre Brío Natural Tenemos Todo en caballo Tenemos la pensión Y de entrenamiento De caballos Y lo complementamos Con una tienda Donde tenemos Todos los accesorios Para un caballo Lo que son espuelas Riendas Cabezadas Cepillos Y el servicio Este Completo Que nosotros Tenemos ahí Aparte de la asesoría Que tiene ahí David Alonso Oye Adrián ¿Están en Saltillo Entonces? Sí, estamos ubicados En Arteaga Coahuila Ahí a 15 minutos De Saltillo ¿Cómo hay afición Por caballos Ahí en Arteaga? Sí, es un lugar Este Que se caracteriza Por los caballos Pues como ven amigos Pura calidad Los mejores marcas Algo de los elementos Que son importantes Para los caballos Bridas Todo tipo de Frenos Todo tipo de cosas Así es Tenemos también A la venta El primer video De David Alonso Que es la Doma Natural Este Lo pueden adquirir Ahí mismo O bien Pueden llamar Al 162-9902 Y con gusto Nosotros lo enviamos Vía paquetería Adrián amigos Es la esposa De David Alonso Así es Y bueno Quiero complementar Con algo Ahorita David está dando Unos cursos De liderazgo Y trabajo en equipo Son capacitaciones A empresas Pero lo importante De esto Es que las dinámicas Las hace con los caballos Pues va a ser muy interesante Esperemos llevarlo A la televisión De ranchos De hoy Más adelante Una de estas dinámicas Porque es lo que necesitamos Trabajar en equipo En este país Para que hagamos De este México Un México Mucho más unido Así es Y están cordialmente Invitados El día que gusten Estamos ubicados En carretera Loma Alta Kilómetro 2.3 En Arteaga Coahuila Y estamos ahí Para servirles Bien amigos Este es Vío Natural Ella es Adriana Suárez Esposa del mejor domador De caballos en México David Alonso Continuamos Gracias 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 Aquí en la subasta Que el cuarto Del centenario El cuarta subasta Aquí en las morerías Y un gran amigo Consignatario Pues este Que gusto Don Jorge Maldonado Oiga Yo me quedé impresionado Con el caballo cortador ¿Cómo Como ve usted El caballo cortador Es un éxtasis A lo mero macho El caballo cortador Se trata de no estorbarle al animal Porque el animal Es el que hace todo Claro Desde luego El caballo necesita Muchísimo entrenamiento Y necesita Desde luego Los genes Los genes Ya traen Inédito en ellos El ansia El gusto Por trabajar En las vacas Y de lo que se trata Es esos genes Pulírselos Con el entrenamiento De manera Que el jinete No le estorbe Así es Es como una bailadora De ballet ¿Verdad? Trae al mono Ahí para que Para que lo acompañe Oiga Pero usted pasaba Del bolsoy O sea Iba con el ritmo Cadencioso De la yegua Y no Nunca lo vi Que se haya usted Ido para el otro lado No No Gracias a Dios Este Pues desde muy pequeño Desde los seis años Yo tuve caballos Y he tenido Gracias a Dios De manera de que Pues uno Sabe Los trucos Son trucos ¿Verdad? No es Nada del otro mundo No más que es como Andar en bicicleta ¿Verdad? Pues lo vamos a invitar A la huasteca Para que ya le enseñe A los huastecos A cómo hacer el cortado Ahí en los ranchos Pues con mucho gusto Hay compromiso Ya saben amigos Él es Jorge Maldonado Uno de los mejores cortadores De ganado a caballo Seguro Continuamos La pasión Estoy a sus órdenes Estoy a sus órdenes Con mucho gusto Un placer El gusto es mío Pues amigos Este es el mejor subastador De ganado en México Él es El ingeniero César Cantú La subasta Es el que la hace El que grita Y el que canta Y él Como ninguno Una excelente oportunidad Tengo 20 y quiero 22 A ver si hay 22 mil pesos Señores A ver quién ofrece 22 mil Por este excelente ejemplar Tenemos 20 mil Y queremos 22 Si no hay 22 Lo voy a vender en 20 A ver quién ofrece 22 mil pesos A la una 22 mil pesos A las dos Y tengo 20 Y no hay 22 mil pesos A las tres Vendido en 20 Gracias Como ven amigos El caballo es el amigo del hombre Y de los niños Vean nada más Todos los niños felices Aquí en esta Subasta de caballos El centenario Pues realmente están contentos Traen hasta su libro Ahí de De la subasta Son varios De los Niños que andan aquí felices Y qué se siente A ver Qué les gustan los caballos Ustedes A mí A mí me gustan mucho Los caballos Porque A mí me gustan más Los caballos Que las vacas Porque las vacas Son como los gatos Y los caballos Son como los perros Que se da cuenta Que te demuestran Que te quieren Pero las vacas Y los gatos no Y a ti Se da cuenta Que son tus amigos Para siempre Claro Y a ti ¿Y a ti te gustan los caballos? Sí A ver Voltea la cámara Para que te saluden Oigan Y a ti también Te gustan mucho Los caballos Sí A mí me gustan A la cámara Porque a mí no A la cámara A mí me gustan Los caballos Porque me gustan Cómo se ven Me gusta la mirada Me gusta Cómo galopan Y cómo se ven Qué bárbaro Va a ser un buen jinete ¿Y tú cómo te llamas corazón? Vente para acá Para que te vea la cámara Yo Mariana ¿Y qué? ¿A poco ya sabes montar? Sí Oye qué bárbaro ¿Y cuántos años tienes? Yo siete Siete años Fíjese Y ya aquí disfrutando Los caballos ¿Y tú cómo te llamas? Fernanda Fernanda ¿Y qué edad tienes? Nuevo y medio Oye pero ¿No te dan miedo los caballos? No ¿Por qué te gustan? Porque pues están muy bonitos Y me encantaba acariciarlos Ay qué padre Y este en especial Les gustó mucho ¿Tú cómo te llamas? Roberto Roberto ¿Y qué edad tienes Roberto? Nueve Nueve Qué bárbaro Pero mira Ella está más delitada Viendo el caballo Que la cámara aquí de Televisa Me gustan más los caballos Te gustan más los caballos Que nada ¿Verdad? ¿Y tú cómo te llamas? Ah Viviana Fernanda Leonardo ¿Y qué edad tienes Vivi? Cuatro años Cuatro años ¿Y ya no te da miedo ese caballote? No No Oye ¿Y tú cuántos años tienes? Cuatro Cuatro Como ven amigos de Rancho Hoy estamos rodeados de hermosuras Y de niños muy muy guapos Este es el ambiente que sirve aquí En la subasta Del Centenario Un ambiente de niños ¿Verdad? ¿Estuvieron contentos? Sí Bien También Aquí hemos estado haciendo en la subasta Y Nos lo estamos pasando padre Y porque empezó desde la mañana Y estuvo muy padre Y todos montando Este De hecho ahí tenemos Pues este Muy buenos caballos Sementales También Este ¿Y se la pasaron a todo dar? Este Sí Porque Anta que Está muy padre montar a caballo Yo Para mí Me siente como Mi favorito deporte Me gusta mucho montar a caballo Es como Wow Me encanta Y Los caballos son como Uno de mis mejores amigos Y además te gusta mucho platicar con la cámara ¿Y tú cómo te llamas? Camila Camila ¿Y qué edad tienes Camila? Cinco años Cinco años ¿Y también no te han miedo los caballos? No Vean nada más O sea que este es el futuro de México amigos Y a ti tampoco Tengo cuatro Y a mí no me da miedo Platícale a la cámara Mira Para que ellos te quieren escuchar a tus amiguitos en la escuela A mí no me da miedo Los caballos ¿Por qué? A ver Porque yo siempre quiero montar Ay que linda amigos Todos quieren hablar Todos están bien contentos Y realmente este es el ambiente de los niños Tú también vas a montar caballo Pues todos quieren montar y todos quieren hablar Pero bueno Tenemos que irnos un mensaje amigos Este es el ambiente aquí de Ranchos de Hoy En el Las Morerías ¿Cómo se llama aquí? Se llama Las Morerías Y este Este subasta está organizada por el Rancho 21 de Enero Órale Aquí está orgullosamente En la cuarta gran subasta de Centenario Este Pues este En el 2000 O sea que es muy Muy importante Y Va muy bien Este Aquí Está padre Y pues Todo Todo Muy padre También Nos caminamos aquí Porque está fresco Pero Ahí Acá hay programas Este De caballos Está muy padre Este Todo eso Yo me llamo Daniel Y Este Soy del Rancho 21 de Enero Y soy hijo de Dieter Lorenzen O sea que Oye Pero por qué no me acompañas en los próximos programas Que seas también Conductor del programa ¿Cómo ves? Está bien Está bien ¿Verdad? Amigos Este es Ranchos de Hoy Realmente este es todo un buen Bueno para el micrófono Nos despedimos Adiós Adiós amigos Nos vamos Adiós Este es el ambiente aquí en Morerías amigos Puros niños y felices todos Hasta le van Miren nada más Adiós De la playa del Barcelona Continuamos amigos Vamos un corte Pues amigos de Ranchos de Hoy Realmente nos hemos deleitado Con el aprendizaje Que don Abelardo Morales Nos ha dado Acerca de los caballos Tanto lusitanos Como el español Realmente un evento singular Este aquí en las Morerías Bueno la verdad es que Es una maravilla Después de todo lo que leemos En los periódicos El que hemos podido reunirnos Todo lo que somos Los amantes de este caballo Tanto de Plaza Azteca Como de Cuarto de Milla Como caballos cortadores Y las diferentes líneas Que hay en el Cuarto de Milla Y que realmente ha sido Todo un éxito Todos los caballos vendidos Y pues yo les di una probadita Y la verdad es que Fue una aceptación extraordinaria Y me siento muy orgulloso De haber podido ser anfitrión De todos Y cada una de las gentes Que han puesto Este Su empeño En que esto se haya realizado Esta es la pasión Que se vive por Nuevo León La pasión que se vive por los caballos Y por México Nuevo León Duela lo que le duela Tiene una base Y un simiente Muy importante En diversas razas Aquí se están produciendo Los mejores caballos de salto Se están produciendo Los mejores caballos De Sash Y de todas las disciplinas De lo que es El deporte nacional Que es la charrería Entonces Realmente debemos De estar muy orgullosos Y la respuesta Del público A todo esto Ha sido extraordinaria Y de veras Pues los que nos gustan Los caballos Y nos gustan todos Este tipo de reuniones Realmente nos Nos halaga mucho tenerlos ¿2011 se repite? Pues yo no sé Si se repite aquí Pero aquí va a haber Siempre subastas Y va a siempre haber eventos ¿No? Y esta es su casa Las Morerías Muchas gracias Enhorabuena Saludos a todos Y saludos a todos Saludos a todos tus amigos Gracias Él es uno de los que Si sabe de caballos amigos Muchas gracias Don Abelardo Aquí estamos en las Morerías Como ven Estos son caballos Finísimos Caballos Tanto portugués Como español Este Y realmente estoy Maravillado Con la belleza De estos caballos amigos Esta es la Morerías Esta es la pasión Que se vive en las Morerías Uno de los mejores cortijos En el mundo Continuamos Pues amigos de Ranchos De hoy estamos ahora Con una empresa Que también es orgullosamente Jalisciencia Mexicana Que tienen pasión por México Y estamos con su propietario Y sus hijos El señor Víctor Hernández Señor Qué gusto ver Esta empresa El grupo Víctor Aquí Muchas gracias Un gusto tenerlos aquí En esta expo Donde estamos exponiendo Los productos que fabricamos Bien Nos va a ir presentando Cada cosa que lo hace Su hija Cristi Cristi Gracias por estar con nosotros Aquí en Ranchos de hoy No a ti Por estar aquí con nosotros Todo cotorrón Pues esa es la idea Que la gente se sienta en casa Y que aquellos que nos ven En sus casas Sepan que en esta exposición Está lo mejor de lo mejor Mucho de la industria De varios países Que están aquí presentes Hay más de 300 expositores Yo me quedé impresionado Amigos de Ranchos de hoy Porque encontramos gente Desde Asia De Europa De Holanda De diferentes lugares Del mundo Y lo que me encontré Con mucho gusto Y mucho orgullo Es que hay una empresa Netamente mexicana Que está aquí colaborando Por hacer de México Un país más viable Y estamos también Con nuestro buen amigo Adolfo Adolfo Pues este Qué gusto que tú Estés aquí Dirigiendo también Con tu papá Pues los destinos De esta empresa Que se encarga De muchos procesos Así es Así es Así es Pues una empresa Como dices Orgullosamente mexicana Los productos que hacemos Todos son diseñados Y fabricados Aquí en México Y con calidad Pues como puedes ver Con los demás expositores Pues estamos con un Un buen nivel Competitivo En calidad Sin duda Estamos aprovechando Un receso Pero era uno De los tan más Más Llenos de gente Que venía De todos lados Porque viene gente No solamente de México Viene gente De varios países Y vienen también A hacer conocimiento Que están haciendo Y pues me dio Mucho gusto verlos Que no tienen Ni tiempo Para esta entrevista Y finalmente Se nos concede Don Víctor No pues qué bueno Aprovechando esta pausa Podemos atenderlos Con mucho gusto Bien Pues amigos Nos vamos a ir viendo Algunos de los Productos que tienen Porque la fábrica Es enorme Tiene muchas Maquinarias Pero si nos van Hablando Más que nada De los que tenemos Y van a ir pasando En pantalla Bueno aquí El ingeniero Adolfo Hernández Mi hijo Es el encargado De la fábrica Entonces con mucho gusto Él les va a explicar Lo que es El funcionamiento De cada uno De los equipos Bien Adolfo Pues si nos vas diciendo Por ejemplo En esta Que tenemos Bueno mira Esta es una cribadora Para En este caso Está configurada Para maíz Se puede hacer Diferentes configuraciones Para diferentes granos O incluso En lo que está Muy de moda Ahora para la composta Este Se le cambian El tipo de mallas Y podemos cribar Cualquier producto Básicamente Cualquier granel Lo podemos cribar Y tiene su Línea de Para jalar Digamos En cualquier potrero La gente lo puede jalar Con un jeep Es correcto Es portátil 100% Bien pues Si nos vas pasando Más de lo que están teniendo Y nos vas explicando El arte de tener aquí Christy Con sus manos Mágicas Nos va a ir Amasando lo que es Aquí tenemos Otra Es la misma cribadora Con diferente configuración Aquí ya los productos Pasan en las diferentes secciones En la primera cae Algunas impurezas Se están envasando En la segunda cae El producto ya limpio Lo pasamos por la envasadora Para que vaya ya pesado Y cocido Y al final tenemos La salida de otras impurezas Correcto Continuamos Lo mismo Es ya en campo Exactamente Ahí está Otra aplicación Similar Mira está Lo portátil Así es Seguimos Ahí está Bueno es un equipo Que nos Servicio Es el mismo equipo Ya quitando las tapas Para ver Como está por dentro Son cribadoras Son cribadoras Es una gama Muy importante De equipos Que tiene Víctor Aquí en la compañía Y pues con orgullo Con alta tecnología La gente viene Aquí a tu stand Y están pues viendo En este powerpoint Que estás pasando Y que Cristi Va enseñando Y tu papá Va platicando Con la gente Y los clientes Van quedando Muy muy entusiasmados Claro claro De hecho Una de las Pues Fortalezas De esta empresa Es que hacemos Productos de alta calidad A precios muy competitivos Con respecto a cualquier Equipo de importación Por ejemplo Muy bien Y si vemos aquí Vamos a pasar Esta máquina Que es la que trajeron Es para hacer El ensacado Es correcto Es la envasadora Y el transportador Una vez que se pesa El costal Cae a lavanda Y este a su vez Y este a su vez Pasa a través De la cocedora Para cocer De forma automática Este es digamos Para pequeñas plantitas De alimentos Que hoy en día Mucha gente En sus propios Centros de producción Están tratando De diseñar Y optimizar Sus recursos De hecho Está enfocado A baja Y mediana producción Plantas ya Incluso de regular Producción Como Purina Y otras Bueno Purina Orgullosamente Purina Es una planta Que también Patrocina este programa Y bueno Pues ellos Sin duda Son clientes Satisfechos Aquí se habla Del buen nivel Que tienes Porque Cargill Sabes Es la empresa Dueña De Purina En México Por la marca Y Cargill Es la empresa Familiar Más grande En el mundo Y sin duda Tú ser proveedor De Cargill Quiere decir Que te debes Sentir muy orgulloso Definitivamente Es un gran orgullo Cargill Es un buen cliente De nosotros Como ven amigos La tecnología Está de primera mano Aquí en Jalisco Y pues El diseño De esta empresa Familiar Orgullosamente Jaliciense Como decíamos Pues habla De la inquietud Que tu papá Tuvo De poner Una empresa Propia Y desarrollarla Y ahora Sus hijos Complementarla Con más tecnología Es correcto Es correcto Nos toca Coger la batuta Y bueno Seguir adelante Con el proyecto Que él una vez inició Estas son las empresas De segundo nivel Que siguen Que muchas veces Son las que preservan Como Bimbo Como muchas de las empresas De ese tipo de empresas Esta es la familia Hernández Orgullosamente Aquí de Jalisco Muchas gracias Por haber estado Con nosotros Gracias a ti Muy amable Don Vítor Y enhorabuena Una felicitación Por la calidez Que tiene Para todos Sus clientes Muchas gracias Muchas gracias Amigos Este rancho Continuamos Aquí estamos Desde Guadalajara Jalisco Con mucho cariño Y la pasión Por México Gracias Bien amigos Estamos aquí En uno de los Están más Buscados La gente Llenó a barratón Aquí estamos Con Francisco Javier González Director de Previteb Que gusto Ver tanta gente Entusiasmada En una empresa Orgullosamente Mexicana Y de Jalisco Eso mismo Gracias por venir Aquí estamos En Previteb En FIGAP Nos da gusto Estamos como locales Porque como dices Previteb tiene 35 años Y es una empresa De la gente De los productores De acá De los altos De Jalisco Productores de huevo De cerdo De leche Y como esta Exposición Se pone en Guadalajara Pues nos venimos De locales Y aquí a recibir A nuestros clientes A los amigos A los proveedores Y a representar A México Ya ves que hay Empresas de todo el mundo Sí Entonces Pues es un gusto Y un orgullo Traernos el mariachi Ofrecerles tequilita Vino mexicano Vino tinto Regalaron los gorros Y la gente contentos Y haciendo amigos Previteb se dedica A la nutrición animal Premezclas Alimentos Y atendemos En la zona De los altos A los productores A los productores A los que nos conoce Hacer bienestar Para los animales No, no Pues hacer bienestar Y hacer alimentos Ayudar a producir Muchos huevos Leche Y que a todos Nos vaya bien Esa es la idea Bien Francisco Pues que gusto Saber que hay empresas Con ese dinamismo Con gente Que como tú Creen y apuestan En México Para hacer de México Un país Que sea sustentable Que esté En el mejor nivel Nutricional Que otros países Tienen Y tecnologías De vanguardia Que seguramente En tu empresa Están desarrollando Para hacer tu empresa Tan longeva Como se pueda No, se nota Que nos conoces Oye, pues más bien Represéntanos tú No, si tratamos De estar a la altura Mira Si uno no sigue Los estándares Que uno ve En el mundo La producción En México Se va para abajo Tenemos que estar Siguiendo Igual que todos Si no Se acaba Entra más leche De fuera Y entra más Hay que ayudar A que nosotros Buscamos mejor Y barato Trabajar más aliados Con empresas Como esta Que orgullosamente Distinguen el trabajo De muchos mexicanos Da fuentes de trabajo Para muchos en la región Y sobre todo Da producción Buena productividad En todos los clientes Que ustedes manejan Eso es todo Muy bien Muchas gracias Aquí estamos A tus órdenes Gracias por pasar por aquí Y pásenle A la musiquita La fiesta con todo Así que continuamos Amigos Este es el rancho de hoy Esta es la pasión Que tenemos por México Con empresas del primer mundo Gracias Gracias a ti Gracias por venir Gracias Continuamos Amigos La fiesta está en grande Llenaron aquí El negocio de Previteb Todo el mundo Vino blanco mexicano Si mexicano totalmente Tiene que brindar Claro Salud Pues este es vino mexicano Orgullosamente Estamos aquí en la fiesta De Previteb Mucha gente Oye Si la verdad Este no Pues la gente vino aquí A disfrutar de De la exposición Y también del mariachi ¿Verdad? Toda una fiesta Aquí de Previteb Así es Esperemos que Que los visitantes Que los clientes Los distribuidores Este se sientan contentos Salud 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 con respeto Amigos Salud Muy bueno el vino mexicano Amigos Vamos a meternos Dentro de la fiesta Para que vean Que hay gente De todo el mundo Vamos a ver gente Que están cantando Que están felices Gente que Que se siente a gusto Se siente acogida Y que Como ven Gente de todos lugares Tenemos mariachi Mexicano De Previteb Están en un Quien vive A ver quien canta mejor Este es México Esta es la pasión Por México Que se vive aquí En Previteb Amigos Una fiesta Con bocadillos Con mucha gente De todos los países Gente de De todo el mundo Aquí presente En esta fiesta Que hace Previteb Aquí En el congreso Que se hace aquí En Guadalajara En el FIGAP Amigos Hasta los chinitos Tomando fotos Esta es la pasión Por México Con un mariachi De primera Continuamos No se separen Él está en el incertidumbre Perdida Cien didiga Yo te de Primero Seguí los pasos Adcket ... Evuelo ¡Gracias! 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 Y bueno, ¿cómo viste el evento? Realmente algo maravilloso, ¿no? Aquí la subasta en Morerías Muy ameno, muy buenas las subastas, la verdad Y si tienen la oportunidad de venir a una otra subasta en el futuro Vengan, no se lo vayan a perder 2011, si sabes que tiene que ser la quinta Claro, claro, tiene que ser Entonces los esperamos por ahí Y así es que amigos, van a encontrar caballos hermosos Mujeres muy guapas como esta niña Y bueno, pues enhorabuena Realmente hemos disfrutado este día, esta tarde Nos tenemos que despedir Pero lamentablemente vamos a tener que regresar Porque esto está padrísimo El ambiente aquí en Nuevo León Claro que sí, los esperamos Bien amigos, este es Ranchos de Hoy, continuamos Amigos de Ranchos de Hoy Aquí desde las Morerías, disfrutando El término de la subasta, ¿cómo viste la subasta? La verdad, excelente Unos excelentes caballos Con pedigrí Con pedigrí Excelentes razas La subasta estuvo súper bien, de ahora del 2011 Oye, muchos niños Muchas señoras, mucho ambiente Muchas mujeres guapas como tú Sí, gracias, sobre todo que es familiar Es excelente para la familia Para venir a pasar y aparte adquirir un excelente caballo Con una excelente... ¿Y qué te parecen los dos tordillos que tenemos acá? Excelente, tanto el negro Como el... El tordillo Bien amigos, pues como ven estos caballos Son los que están exhibiendo aquí Estamos con Deritza Deritza realmente, pues muchas gracias por Estar aquí con nosotros en Ranchos de Hoy Un placer Y que nos acompañaste en este evento Aquí en las Morerías Ok, sobre todo gracias por la invitación Estuvo deliciosa, la verdad Disfrutando la familia Disfrutando todos nosotros ¿Vendrás en el 2011? Claro que sí, a lo mejor adquiero uno Muy bien, pues amigos Ya ven, la belleza no está peleado Con la armonía Y aquí estamos realmente con la armonía De los caballos y la belleza de las mujeres Gracias Continuamos Pues realmente Amigos de Ranchos de Hoy Ha sido un placer estar aquí En este cortijo de las Morerías He disfrutado mucho El ambiente regiomontano que se vive aquí La pasión por los caballos De muchas de las gentes que vinieron a esta subasta Muchos de las que se adquirieron caballos preciosos Una exhibición padrísima que ustedes pudieron ver Y realmente se disfruta mucho El apego que hay por el caballo En esta región de Nuevo León Realmente Su amigo y colaborador Aquí de Ranchos de Hoy Pues me encuentro entusiasmado Por la dinámica que se dio En esta subasta aquí en las Morerías Les agradezco mucho a todos ustedes De que día a día Semana por semana Nos siguen en este programa Ranchos de Hoy Lo hacemos con todo el gusto Por el sabor que México tiene En las diversas ganaderías En los caballos En el ambiente que se vive alrededor de los animales Realmente viajar es pesado Pero lo hacemos con mucha pasión por México Por enseñarle a todo México Que tenemos realmente un espectáculo maravilloso Tanto en los pueblos En los lugares mágicos De las maravillas naturales que tenemos Y sobre todo las ganaderías pujantes Que tenemos en México Esta es la pasión por México Este es su programa predilecto Ranchos de Hoy Gracias 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 CC por Antarctica Films Argentina